2, 4, 5, el sexto punto viajes al extranjero o viajes en general ¿qué es eso? ¿te quedaste con ganas de algún viaje? ¿estás satisfecho? no, 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 satisfecho para nada como te digo, yo era de que como entre semana yo tenía tiempo libre de lunes a jueves y mi fuerte de trabajo es viernes y sábado a veces llegaba el domingo agarraba el carro, me iba a Vallarta de Vallarta a Mazatlán, de Mazatlán estaba allá, me regresaba o me iba a México, me iba a Tapalpa yo soy muy de viajes y este año creo que he llegado a periférico nada más ni siquiera, no he salido del periférico este año, o sea desde noviembre del año pasado no he salido del periférico ¿y por qué? por la situación, al extranjero ya ni se diga, de hecho tenía un viaje planeado para este año, para abril íbamos a ir con un amigo íbamos a ir a pues a pasear por todo lo que es este California hasta San Francisco luego Lake Tajo luego regresar por el otro lado Nevada, Las Vegas y regresar ese era el plan y pues se quedó en plan o sea ya, así estamos entonces en viajes nada o sea, no, no, no me duermo y me pongo a soñar que viajo y eso es todo órale bueno, aquí yo en viajes la verdad es que tenía varios viajes programados para este año tenía sobre todo para para la promoción de la cerveza este y algunos eventos internacionales y la verdad es que pues todo se vino abajo ¿no? todo se vino abajo pensábamos ir a una exposición a Japón lo cual no logramos pensaba también ir a otra exposición en Estados Unidos tampoco lo logré entonces esperemos que que este año lo podamos hacer ¿no? ojalá, ojalá eso es mi claxon te conozco, te conozco órale pues bueno entonces viajes sí, la verdad sí me faltaron tanto de placer como como de gozos espaciales y otros ¿qué vienen espaciales? bueno todo aquello de por ejemplo hoy en día los viajes todas las inversiones que tuvimos que hacer para el home office y todo ese rollo la verdad es que yo no hice inversión en home office yo estoy en en la oficina y este y pues aquí se adaptó esta área para para poder hacerlo porque hay mucho ruido pero bueno a final de cuentas es sí sí me faltó esa parte ¿tú Rick cómo estás? en espaciales de esa parte en especiales pues digo home office espaciales espaciales espacio espacio no pues yo aquí igual home office totalmente y ahorita empieza mi trabajo tengo que hacerlo presencial así es que aquí en la casa pues no ahorita es cuando le voy a empezar a meter para esto que estamos haciendo es apenas que le voy a empezar a meter dineros pero no hay para mí no hubo cambios a lo mejor lo único es que llegaba más caro el recibo de la luz pero es todo órale yo fíjate que ahorita que contaba Hans de su pasaporte hoy fui a la oficina de pasaportes a quejarme por n mil veces y resulta que la cerraron hasta el 28 están en su casita bien a gusto después de que no han trabajado y que no han dado citas y que no sé qué están en su casita muy a gusto mientras tanto todos los que necesitamos pasaporte sigan con el platanito bueno pues ve